Mi nombre es Emilio Medina Morco, estoy trabajando en el Ministerio de Educación desde 1969. Llegó el momento en que me retiré, pero en realidad he sentido y sigo sintiendo amor por la profesión. Y bueno, estoy trabajando en esta escuela, después de retirarme ya hace cinco años, he continuado trabajando en el centro y tratando de dar lo mejor de mí para todos mis compañeros, mis estudiantes. Yo creo que para ser un buen educador hay que amar la profesión, ante todo eso. Es una profesión de sacrificio, es una profesión de negación, es una profesión que el maestro lo que recibe al final es el estímulo del estudiante, de su estudiante que hace años fue profesor y un saludo en la calle, un estímulo, es el mayor estímulo que tiene el profesor. En cuanto a mi familia, ellos me apoyen, porque en realidad después de una cierta etapa no me es fácil. Tengo dos hijos, uno vive conmigo, ya tiene 25 años, hizo la salud. Por ejemplo, estaba en la Dirección Municipal de Salud. La otra hija mía es médico, vive en Santa Clara, trabaja también en salud. Y bueno, más o menos mi esposa está trabajando en estos momentos en el Palacio Pionero. Su director en el Palacio Pionero, estuvo un tiempo trabajando en el Fuego Popular, estuvo de jefa de un museo popular, un museo popular de acá, de la Margarita Polacal. Empecé muy joven, empecé con 21 años a trabajar en Carlos Manuel de Césped. Y por tanto, he seguido continuamente, después he trabajado aquí en el municipio, estuve 20 años trabajando en la vocacional, y en realidad no me he podido depender del borrador y la tija. No he logrado eso. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que no...